El comentario de Kerem Bursin sobre la foto en bikini de su novia Ande Erchel Ande Erchel y Kerem Bursin, que se han documentado enamorados de sus vacaciones en las Maldivas y ya no se esconden, siguen cayendo en la agenda de la revista como una bomba. Kerem Bursin y Ande Erchel, una de las parejas más comentadas del último período, comparten con frecuencia en las cuentas de las redes sociales. La pareja Ande Erchel y Kerem Bursin, quienes se elogian en casi todas las acciones, lograron captar la atención nuevamente. Ande Erchel finalmente compartió la pose que le dio a su novio Kerem Bursin en su bikini verde. Kerem Bursin comentó sobre la foto, ¿quién tomó una foto tan increíble? Por otro lado, la pose de Erchel recibió casi 3 millones de me gusta en poco tiempo. ¡Suscríbete al canal!